del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos se lo repito es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos al oír esto los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron entonces quién podrá salvarse pero jesús mirándolos fijamente les respondió para los hombres eso es imposible más para dios todo es posible entonces pedro tomando la palabra le dijo a jesús señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar jesús les dijo yo les aseguro que en la vida nueva cuando el hijo del hombre se siente en su trono de gloria ustedes los que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de israel y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o propiedades recibirá cien veces más y heredará la vida eterna y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros palabra del señor gloria a ti señor jesús